Se que nada pasará si mañana no me ves y tengo que acelerar que por este soñador y ya no tienes interés. Se que nada pasará si mañana no me ves y tengo que acelerar. Que por este soñador ya no tienes interés. Junto a mí tu prioridad y tu centro de atención. Y tengo que acelerar que te tuve y ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal que pueda estar sin ti. Que no te siente mal y voy a sonreír para que pase desespercidad y tristeza. Me haré pasar por un hombre normal que pueda estar sin ti. Me haré pasar por un hombre normal que pueda estar sin ti. Me haré pasar por un hombre normal que pueda estar sin ti. Te he ido a la ciudad, te he ido a la ciudad. Por tu desaparición. ¿Cómo puedo asistir a que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón? Me haré pasar por un hombre normal que pueda estar sin ti Que no te sienta mal ni voy a sonreír Para que enganches de saber si la mi tristeza Por madurez me voy a retirar Y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase de saber si vida mi tristeza Que no te sienta mal ni voy a sonreír No te sienta mal ni voy a sonreír No te sienta mal ni voy a sonreír No te sienta mal ni voy a sonreír